Música Estamos aquí en el Museo Municipal Cakel Winkul donde queremos invitar desde la Secretaría de Cultura para esta tercera muestra, Maipú y su Tradición que vamos a tener la posibilidad de dar la apertura este viernes a partir de las 18 horas en este hermoso lugar que tenemos todos los maipuenses como es el Museo Cakel Winkul para referirse un poquito a la muestra les comento un poquito la directora del mismo Y bueno, como lo dijo Ángel, por tercer año vamos a estar celebrando la tradición en este lugar tan nuestro como es el Museo con una muestra que se va a desarrollar en la sala temporaria Juan Pedro Caputo donde también, como por tercer año, se hará el reconocimiento a una persona muy ligada a lo que es la tradición a lo que es todo lo que se realiza en el campo como es el señor Raúl Uribe así que este año se hará ese reconocimiento y además la muestra va a constar, por supuesto, de elementos tradicionalistas de recados, emprendados van a poder ver también los versos que Raúl ha escrito a lo largo de su vida así que bueno, va a ser una manera, como siempre digo en el museo, de encontrarnos, de compartir y mucho más en esta fecha tan significativa para todos luego de desarrollar una peña aquí en el patio de Carruajes donde estamos en este momento haremos una peña folclórica donde habrá artistas locales estará el Facundo Tellier estará Andrés Ferreira también habrá algunas parejas de baile del taller municipal de folclore bueno, y algunos artistas invitados que se pueden sumar así que queremos invitar a toda la comunidad a que el viernes a las 18 horas se acerquen al museo a compartir, a compartir algo rico también luego en la peña y esto de encontrarnos y celebrar la tradición como lo venimos haciendo hace tres años bueno, desde la Secretaría desde la coordinación del museo también se agradece a todos los que colaboran para que podamos llevar adelante esta muestra gente que por ahí tiene sus más preciados recuerdos objetos, elementos y nos facilitan para hacer una linda muestra relacionada con nuestras cosas con nuestras tradiciones así que bueno, los esperamos el día viernes a partir de las 18 horas aquí en el Museo Municipal